El siguiente participante busca que prepara un rock and roll y en los ensayos ha trabajado como cuando estaba en el andamio. Mira, tienes que hacer así. Me te voy a decir una cosa, si a mí me habéis traído, me voy a bailar, para arreglar todos los desperdicios que habéis hecho, no estoy de acuerdo. ¿Por qué este plano? ¿Dónde te he dicho que te apoyen los brazos, Raquel? ¿Por qué? ¿Esto qué es? ¡Rrrr, tía, hace todo! La última vez. Mira, mira dónde sube, Raquel. Mira. Hazlo. Hazlo ahora mismo. Por favor. No, no, no. Átate esto. No, me hagas esto, no. No, sí me sé poner el buzo. Vamos a ver. Ya estamos preparados. Buenas mañanas. Ya estamos preparados para currar. Para currar. ¡Al techo, raca! ¡Pum! Bien. Escúchame una cosa. Estoy dando alcohol en estas horas porque estamos trabajando. Yo pediría, ya que ha venido a este programa tan encantador, que ciertas personas no le pegasen al drinking a las horas que no tienen que ser. Dicho esto, pues seguir trabajando. Gracias. Vamos a ver. 5, 6, 7, 8. ¡Eres el atador! ¡Madre mía! Esto tiene que ser malo para la salud por narices. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ay! Gracias.